Hola amigos de Bravísimo, soy el suboficial Cabo II Wilmen Martínez Hueldo. Hoy, en el día de hoy, quiero contarles un poco de lo que ha sido mi historia. El año pasado, en desarrollo de una operación militar, pues tuve un accidente, la cual perdí parte de mi cuerpo. La amputación de ambas piernas, pérdida de cuatro piezas dentales, pérdida del ojo izquierdo, en la mano derecha el índice derecho, en la mano izquierda la tercera y la cuarta falange de los terceros y cuartos dedos. Pues en el momento del accidente, una mañana, más o menos tipo 5 de la mañana, salgo a hacer un trabajo que me habían ordenado, lo cual pues selecciono dos soldados, empezamos a escalar, a subir una parte alta y en la subida, pues ahí fue donde se inició la mina. Lo que yo le decía a mis compañeros era que no se metieran, cuando caí en la mina le decía que no se metieran, que esperaran y que buscaran cubierta y protección, un lugar donde ellos estuvieran protegidos. Pude salir del lugar donde había caído y ya después de ahí, ellos empezaron a prestarme los primeros ojos. Estuve en el hospital militar, paré un mes en UCI, que fue un momento bastante difícil. Ya después de ahí me trasladaron acá al CRH, de acá de Puente Aranda. Ya de ahí me pasaron acá al CRIT, que es donde ya llego por primera vez y empiezo a mirar la vida ya de una forma diferente. Pues gracias a estando aquí, se me dio la oportunidad de estar o escoger lo deportivo. Ahorita practico lo que es de powerlifting, que es levantamiento de peces. A los dos meses se me dio la oportunidad de participar en unos abiertos nacionales aquí en Bogotá, los cuales me clasifiqué para unos nacionales a Cartagena, que ya son en Diciembre Dios Mediante. Y pues tengo también una excelente esposa, que en estos momentos difíciles fue bastante complicada la situación, pero a ella no le importó, siempre estuvo ahí y ha estado ahí. Siempre ha sido un esposo responsable, amable, amoroso, comprometido con su familia, siempre ha estado con nosotras en las buenas y en las malas. Es un hombre admirable porque a pesar de todo lo que le pasó, siempre está con una sonrisa en su rostro y radiándonos con su actitud, con su magia. Siempre ve las cosas positivamente. Eso pues es lo que más admiro de él, como soldado y como esposo. Pues ahorita aún sigo activo en el ejército, esperando seguir avanzando y luchando por esas metas que siempre anhelé. Y pues estamos acá hasta cuando Dios nos lo permita y seguir dándole cumplimiento a eso del deporte, que es el fortalecimiento que hay ahora.